La mamón llamada es así, para gente con talento esto. Suena el teléfono y hay una situación. Vos ahora si puedes ver vas a atender a Mirta Legrán que te va a pedir un consejo de qué serie puede ver en Netflix. Vos estabas entrando en el baño porque estás descompuesto y no te aguantás más las ganas. Esa es la situación. Llama a Mirta y te dice, me recomendás querido una serie de Netflix y vos estabas en medio del ño, va. ¿Se puede hacer eso? Suena el teléfono. Ahí está, ahí está. Sable. Mirta, encantado. Mira, tanto como recomendarte... No sé si te podría recomendar. Hay una muy bonita que... ¿Qué sosar? Sí, la de las explosiones. Sí, sí. Mirá a la Mirta, aunque no me invites más a tu programa. ¡Excelente, excelente, excelente! La de las explosiones. Segunda y última. ¿Hay otra? Te llamas Jack Nicholson y Anthony Hopkins en conferencia. Vos tenés un... Investigó la producción. Es un deseo que tenés de laburar con ellos, ¿no? De Jack Nicholson. ¿Es verdad eso? Sí, yo solo, no. Bueno. Te voy a decir que vos no. Lo has declarado, sí, obvio, pero lo has dicho, ¿no? Jack Nicholson y Anthony Hopkins en conferencia te llaman para decirte que no quedaste para el papel que hiciste ocho audiciones. Vos creías que ya era tuyo ese papel. Ahí está. Por ahí podés seguir con la misma situación del baño, ¿no? Suena el teléfono y son ellos dos en conferencia, vamos. Nicholson y Hopkins, ¿eh? Están los dos ahí también, del otro lado. ¿Hola? ¡Oh! ¡My friend! ¡My friend! ¡Jack! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my friend! ¡Jack and... ¡Oh, Anthony! ¡And you! ¡Yes, Luis Maggi here in Buenos Aires! ¿What? ¡Ah! ¡But I... 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 I expected to... 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 to face Россииsení con Michael. ¡Ah! But... ¡Ese... 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 Écoutez-moi! J'ai pas... Non pas le fait de la version afrancais. La version afrancais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je... Te comería... un onguiçador. Au revoir. Je vous traite. Bravo. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Chicos! ¡Es nuestro! ¡Qué lindo!